Carmen Clásico es un vino de gran intensidad frutal, con un carácter liviano y de mucha fruta, nuestros viñedos con producciones entre 10 y 12 toneladas por hectárea y un mínimo contacto con madera dan origen a un vino liviano y de mucha intensidad varietal. Su nariz nos recuerda a la intensidad de la fruta negra, a las moras y las ciruelas, con un carácter terroso, abornado por leves tonos a chocolate. Es un vino de taninos suaves, de gran intensidad frutal y de una concentración fresca y vibrante. Su final es largo y con gran intensidad de fruta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!